Y bueno, siete presuntos integrantes de una estructura criminal que se hacía pasar por personal del Ministerio Público fueron detenidos cuando saqueaban una residencia ubicada en Zacatepeques. Una trabajadora de la Fiscalía contra las extorsiones del Ministerio Público fue detenida en compañía de otras seis personas cuando realizaban un supuesto allanamiento en el interior del lote 30 Villas de Santo Domingo, Xenacoc, Zacatepeques. La Policía Nacional Civil informó que las personas consignadas buscaban dinero en una caja fuerte que presuntamente se encuentra en ese inmueble. En el lugar se encontraron armas, insignias del Ministerio Público, un detector de metales, entre otras cosas. Seis hombres, una mujer. La mujer indicó ser auxiliar fiscal del Ministerio Público, específicamente de la Fiscalía contra las extorsiones. Se ha sido identificada inmediatamente como Carla Paola Villatoro Mazariegos quien ha indicado que se encontraban dentro de este domicilio juntamente con otros hombres quienes han sido identificados como Otto René Zamora Valladares de 40 años a quien se le incautó una pistola calibre .40. Dimas Gravel Chumil de 35, Santos Lucial López de 45, Carlos Roberto Pineda de 38, Edgar Paolo Villatoro Mazariegos. También se ha capturado a Julio Obispo Tabacul Balux de 48 años. Se encontró bastantes insignias, chalecos del Ministerio Público en el interior de dos vehículos. También una retroexcavadora que se encontró en el interior de esta casa. Esto es muy importante porque de esta manera se logra desarticular una estructura criminal que posiblemente se esté dedicando a los asaltos en domicilios o a los tumbes de alguna situación ilícita. El vocero policial indicó que las investigaciones continúan en relación a este hecho para dar con el resto de la estructura criminal. Según las declaraciones del Auxiliar Fiscal del Ministerio Público, Carla Paola Villatoro Mazariegos, la banda está conformada por otros cinco servidores públicos. En realidad es una finca, el domicilio. Hay bastante información que la señora Villatoro indicó de lo que estaba ocurriendo. Específicamente desde que hace un aproximado de 15 días se habían planificado ingresar a este domicilio juntamente con otras cinco personas que no están a este momento capturadas pero que sí están siendo buscadas por la Policía Nacional Civil y que habían planificado esto.